Y cuando ves a Yago como alguien desesperado, defraudado por la persona a la que respetaba absolutamente y a la que le daría más lealtad, pues entonces todo puede suceder. Desdemona es morta, veramente inocente. Es enamorada de un héroe y pretende un rapporto, también físico, muy diferente, mucho más apasionado. Hasta la final, ella amaba Otello. Me agradezco mucho este teatro porque me permite debutar los roles más importantes de mi vida. Otello es una obra muy moderna. Y por otra parte, podemos decir que tiene un poco esta nota wagneriana, digamos. Porque la música ya ayuda, basta la honestidad de su propio corazón. De hecho, Verdi pensó llamar a su ópera Yago, y entonces tanto Boito como Verdi pensaron, no le vamos a enmendar la plana a Shakespeare, no vamos a cambiar el título de la obra. Es grande, es genio.